Muchas gracias, seguimos en estos exteriores de turismo verano 2016 y vinimos hasta la localidad de 2 de mayo. Estamos en el complejo turístico Los Tres Marinos, nos vamos a encontrar con la propietaria Consuli, que nos recibe. Consuli, muchas gracias por recibir a Canal 12 con toda esta propuesta de verano 2016. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos acá en 2 de mayo. Estamos trabajando este año medio despacito porque hay mucha lluvia, pero estamos muy contentos que hay días que tenemos mucha gente. Hay que recomendarle a la gente que se anime a venir, ¿no? Porque a veces hay lugares de la provincia donde estará un poquito nublado, cae un chaparrón, pero acá de pronto hay sol. No, acá hay sol, acá recibimos la gente todos los días, está abierto todos los días para todo el público, pueden venir. Así también tenemos cabañas también, departamentos y también nuestra hija abrió el restaurante este año. Que lo vamos a conocer luego. Sí, sí. Contame, ¿se hace camping en el complejo Los Tres Marinos de 2 de mayo? No, no hacemos, no, eso no, porque hay muchas cabañas, entonces la gente que viene a las cabañas prefieren que no hacemos camping, porque tampoco el camping no está preparado para hacer camping. ¿A cuántos kilómetros estamos de 2 de mayo? A tres kilómetros nomás, tres kilómetros y medio estamos del pueblo. Bueno, un lugar para venir a descubrir, un lugar para conocer, muchos en la zona saben del complejo Los Tres Marinos, pero mucha gente que por ahí de posadas no conoce. Seguramente ahora va a preguntar, por ejemplo, por la entrada, ¿cuánto sale? ¿Una entrada adultos, niños, jóvenes? Y hicimos una entrada pareja, de 5 años para arriba pagan 50 pesos, el auto 30 y el quincho 40, pero el quincho es como para 20 personas. Ah, mi amor. Sí, y las parillas son todo bajo techo. ¿Y cuántas pilitas tiene el complejo? Tres pilitas, tenemos uno para adultos o para gente grande, otro para niños y otro para jóvenes o vamos a decir adolescentes chiquititos, que tienen menos de un año, de un metro de altura. Vemos un lago también, que forma parte de todo este gran complejo. ¿Qué se puede hacer en el lago? Y el lago es un pesca y pague. Es para que la gente se diviertan, puedan sacar peces y después, bueno, pagan el pescado que sacan. Hay varias clases de pescado. ¿Durante todo el verano va a funcionar el complejo? Todo el verano, sí. Todo el verano. Ya empezamos en los primeros días de diciembre y ahora vamos a seguir hasta que termine el verano. ¿En qué horario? Sí. Y empieza a las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿Pero gente de qué lugares suele venir comúnmente? Mira, de todo, toda la provincia tenemos. De Iguazú, de Posada, mucha gente de Posada, de Puerto Rico y de todas las locales. San Vicente. Y acá de la zona seguro. También, sí, 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 también, sí, mucha gente, sí, sí. Bueno, se pueden preparar entonces, como lo dice Zuli, para venir de distintos puntos de la provincia. De hecho, viene gente de Posada, como ella misma estaba comentando. De Iguazú también te queremos agradecer muchísimo. Vamos a seguir recorriendo hoy el complejo en esta salida de exteriores 2016. Bueno, justamente esa propuesta de todos los veranos de Canal 12 pasa por llevarles a ustedes lo más óptimo, lo más práctico para pasarla muy, pero muy bien. Ya conocimos los precios, donde está ubicado el complejo Los Tres Marinos de 2 de Mayo. Y dentro de un rato, volvemos mostrando más de este lugar que la verdad vale la pena venir a conocer y disfrutar. Nuevamente, volvemos a estudio y luego seguimos desde exteriores en este verano. ¡Gracias!